Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí diseñando mi juego de mesa. Teníamos ya el tablerito, ya lo habíamos visto. A lo que ha cambiado son estas cositas de aquí de en medio. Piensa que esto es un prototipo cutre y además he hecho ahí súper pequeñajo para que todo quepa y demás, ¿vale? Esto sería una carta completa y aquí, pues ya ves que si comparamos con una carta completa, por ejemplo, una de Magic, esto quede muy pequeñito. O sea, esto habría que ampliarlo bastante, creo que bastante, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Aquí hay como la aldea, se supone, los tracks deberían estar un poco mejor integrados, ¿eh? Pero ya te digo, ¿eh? Súper prototípico, todo como muy cuadro para que todo cuadre. Nunca mejor dicho. Bien. Entonces, el rollo es que esto sería como el castillo, la zona que tienen que los jugadores, mediante sus acciones y demás, van a intentar, ¿cómo decirlo? Reconstruir, básicamente. Y estas son las regiones de al lado donde hay ciertos desafíos, ¿no? Los desafíos que serían como los contratos donde tienen que ir pagando con simbolitos para cumplirlos y ganar cositas, ¿vale? Las cositas que van a ganar en cada uno de estos desafíos que cumplan, obviamente, pues va a ser subir en uno de estos tracks, ¿vale? Estos son los tracks tipo Gaia Project, tipo templos de Zolkin o de Teotihuacán o de cualquier cosa. O incluso te lo puedes plantear como una subida en un track del Arnak. Podría ser algo así, solo que los costes no los pagas aquí, los pagas aquí. Pues bueno, pues aquí vas a ir subiendo, ¿vale? Los tracks están como divididos, hay como dos casillitas, pero bueno, la idea sería que empiezan aquí abajo. Bueno, faltaría una casilla vacía abajo de todo, ¿no? Pero bueno, da igual. Entonces van subiendo y cada vez que subes, pues recibes un beneficio, un bonificador inmediato o ganar algún recurso a final de la ronda o cosas así. Entonces el objetivo realmente es esto, ¿no? Haces los desafíos, consigues un aumento y aquí consigues o bien una habilidad o bien algo que te va a repercutir en más dinero, más influencia, ¿qué más había puesto? Algunas ventajas, algunas bonificaciones, etc. Entonces, esto sería muy en plan matemático. Y ahora en cuanto a sensaciones, de que de hecho el otro día alguien lo comentaba, ¿no? Las sensaciones de un juego de mesa y ahora sí que ya estamos llegando un poco a esa fase de decir, hostia, ¿qué quiero que evoque este juego? En este juego ya me ha ayudado bastante el ir pensándolo de esta manera matemática porque ahora ya puedo traspasar un poquito eso. Y lo que quiero es que los jugadores vayan reconstruyendo esta especie de reino caído en desastre. Y de hecho quiero que ni siquiera sea un reino, sino que quiero que no sea nada monárquico. Quiero que sea en plan un reino que el rey lo ha mandado a la mierda y entonces la gente ha echado al rey y ha llamado a las familias, pues yo que sé, más poderosas o más capacitadas. O simplemente se han juntado a las familias que viven aquí para rehacer todo esto y superar una serie de desafíos, ¿no? Y subir en los gremios. Estos eran los gremios. Y el que gane más puntos de victoria representa al que tenga más fama o el que tenga más, no sé, el que demuestre más dotes para liderar un poco a los demás. Pues ese será el líder durante un año, por ejemplo, ¿vale? Y el año siguiente se vuelve a hacer lo mismo. Se vuelven a hacer los desafíos. Es decir, se vuelve a mirar qué cosas hay que hacer para mejorar el reino. Y ahí pues va mejorando, ¿no? Es un sistema pseudo-democrático o oligarquía, pseudo-oligarquía, algo así. ¿Vale? Para salirnos un poquito del típico, el rey, ¿no? Tú haces favores para que el rey te dé algo, ¿sabes? El rey que, no sé, yo no soy muy monárquico. Así que me parece bastante más guay este sistema, ¿no? Dejar mal a la monarquía, ¿no? Ha raminado todo y tenemos que ir a solucionar todo esto, ¿vale? Entonces, la idea del juego es reconstruir todo esto. Por lo tanto, lo que me parece muy guay es vincular estos aumentos a ciertos edificios o a ciertas construcciones, mejor dicho. A ciertas construcciones, que muchas van a ser edificios, sí, pero pueden ser otras cosas. Entonces, cada vez que subes un peldañito, molaría, la idea es esta, que puedas, no sé si cada vez, a lo mejor no cada vez, pero bueno, la idea sería, el prototipo de momento va a tirar para que cada vez desbloquees un edificio. Aparte de la ventaja que tú vas a tener, vas a desbloquear un edificio o vas a poder elegir entre dos edificios, uy, me estoy cargando esto, y los vas a colocar en la zona de juego. Y esos edificios te van a permitir hacer ciertas acciones. Por ejemplo, que arreglas el molino, pues resulta que el molino está aquí, entonces cuando vienes aquí, pues ganarías, yo que sé, uno de pan o uno de dinero o uno de lo que sea. O uno de, o robas una carta, por ejemplo, algo, alguna pequeña cosita y que te dé un pequeño bonus, y que haga que el tablero, pues, hostia, vaya siendo un poquito más interesante. Y que realmente, a donde quería llegar con toda esta chapa, es que lleguemos a evocar esa sensación de que estás contribuyendo a que esto sea mejor, ¿no? Obviamente, si lo has construido tú, te permite la acción a ti y a los demás también, ¿vale? Porque si tú construyes un puente, por ejemplo, pues no es un puente para ti, es un puente para todos, pero cada vez que alguien pague, te va a tener, o sea, cada vez que alguien pase, tú vas a ganar algo. O bien un punto de experiencia, algo que cuadre, ¿no? Si es un puente, hombre, no creo que pongas a alguien a cobrar peajes, por lo tanto, no tendría sentido cobrar dinero, pero a lo mejor puedes ganar, pues, yo que sé, prestigio, o podrías ganar, yo que sé, algo puedes ganar, ¿vale? Y este sería el rollo. Entonces, de momento, lo que estoy, no está testeando nada, ¿eh? De esto, pero bueno, la idea sería esta, que tú vas, ganas un desafío y te permite, en principio, subir un punto en un sitio, ¿vale? Ese sitio, por ejemplo, si estás aquí abajo, pues te vienes aquí. O bueno, si no estás, pues entrarías aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo que te dice, este es el más básico, es más fácil. Te vas en medio, ¿eh? Ojo, porque ahí, si te fijas, está dividido en dos, porque entonces, es que me salían ocho tracks, ¿vale? Me salían ocho tracks, que los tengo por ahí apuntados, ahora mismo no los tengo, pero me salían ocho tracks en plan, pues, el de ciencia, el de poder militar, el de cultura, el de estructuras, ¿no? Digamos, el de, no me acuerdo cuáles eran, exploración, diplomacia, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero, claro, subir en ocho tracks me parecía muchísimo. Entonces, lo que voy a hacer es que vas a subir un peldañito. No sé si la opción mecánicamente más chula sería que aquí pusieras un track aleatorio, ¿vale? Con lo cual, vas a vincular dos tracks, por ejemplo, el de poder militar y otro random, que podría ser el de ciencia. Entonces, cada vez que subes, pues, eliges o bien te ganas el beneficio de un lado o el beneficio de otro, ¿vale? Que no es este, este es el beneficio fijo. Este beneficio estaría fijo ya aquí. Cuando subes, ganas dos de monedas, porque este es el track de dinero. Pero, a partir de ahí, lo asociamos a otros dos que son edificios, ¿vale? Si subes en el track de ciencia, pues, a lo mejor, pues, pones un laboratorio o pones un centro alquímico o cosas así. Que eso, joder, mola, está guay, ¿no? Y tendrías una cartita, no una carta normal, sino una mini o quizá una doseta. Losetas para el prototipo no voy a hacer porque es un coñazo de... O sea, no, eso es muy difícil de prototipar, creo. A lo mejor puede ser un recorte en cartulina. Bueno, no lo sé. Pero, bueno, me tira más hacerlo con cartitas. Ya veremos. Depende de las dimensiones, ¿eh? Todo esto, pero bueno. Y eso, pues, lo colocarías o bien en su zona de ciudad. Aquí está todo tapado porque esto es muy pequeñito. Pero quizás en las dimensiones reales sería todo. Entonces, los tracks no te ocuparían tanto. Tendrías espacio aquí para colocar más cositas alrededor, ¿vale? Para que nos hagamos un poco la idea. Sí, de hecho, yo creo que haciéndolo así, aunque con que tengas un poquito más de espacio aquí, yo creo que ya te cabría, ¿eh? O sea, que creo que el tablero tampoco va a ser tan tan grande. Molaría ya pillar una referencia. Pero, bueno, de momento, para prototipar estas primeras ideas, yo creo que está bien. Pues ya está. Este sería el rollo, ¿no? Subo aquí, venga. Me subo aquí, me gano la recompensa central, que sería esta que estoy escribiendo aquí, más una de las dos laterales, que las laterales son muy básicas, ¿eh? Las laterales es simplemente construir un edificio y ganar algo muy poquito. Muy poquito. Aquí, por ejemplo, la que he pensado es que puedes utilizar un comodín de tres símbolos, cambiarlos por un símbolo diferente, ¿vale? Esto es un poco mierdecilla, yo creo. Pero, bueno, es la básica. O sea, es la de abajo de todo, que esto, bueno, pues igual a final de ronda te permite hacer algo que a lo mejor no podrías. No está mal. Luego, cuando subes, sí que puedes cambiar dos símbolos por otro. Pero, claro, estamos hablando de que... Aquí he puesto ocho, pero creo que no serían ni la mitad. Pero, bueno, creo que serían tres, cuatro... No, tres no. Serían cuatro o cinco, yo creo. Cuatro o cinco sería ideal. Seis sería máximo. Y he dejado ocho por si se me batan las manos no tener que redibujar todo, aunque esto está hecho con lápiz. Bueno, pues eso sería, ¿no? Ya tenemos un poco integrado todo. Los jugadores juegan con subcartitas, van cogiendo símbolos, van robando cositas, van completando esto, se suben aquí en un track y el track les permite desbloquear edificios que los vas a poner por aquí y, además, pues va a hacer que esto sea un pelín más interesante. No mucho, pero un poquito. Pues eso está bien. Ya está. Seguimos trabajando en esto. ¿Qué te parecen estas ideas? ¿Se te ocurre alguna cosita más? Pues ya está. Que vaya muy bien. Adiós.